Con base en las resoluciones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, la empresa encargada de realizar la inspección técnica vehicular en el país informó que todos los vehículos cuyas placas terminen en 7, 8, 9 y 0 y que estaban con la inspección atrasada podrán ponerse al día a partir de los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de este año, de acuerdo con el último dígito de su placa. Esto implica que aquellos conductores con placas pertenecientes a este grupo, que ya contaban con una cita en un mes distinto a los mencionados, deben reagendarla a través del sitio web www.decra.cr. En el caso de conductores con citas para reinspección con placas 7, 8, 9 y 0, serán contactados por la empresa para reagendar su espacio. En el caso de los vehículos particulares con placas rezagadas que obtuvieron su inspección técnica con DECRA, con vigencia hasta el 2023, no deben repetirla, únicamente cambiar el sticker y su tarjeta de inspección. El cambio puede realizarse en cualquiera de las 13 estaciones fijas y dos unidades móviles, de preferencia en la misma que realizó su inspección. Bajo este escenario, el cambio será de la siguiente forma. Placas terminadas en 4 abril, placas terminadas en 5 mayo, placas terminadas en 6 junio, placas terminadas en 7 julio, placas terminadas en 8 agosto, placas terminadas en 9 septiembre y placas terminadas en 10 octubre. La compañía insta también a los conductores con placas terminadas en 4, 5 y 6 con inspección al día a que saquen su cita a partir de abril, mayo y junio, respectivamente, mediante el sitio o bien en su centro de llamadas. En este momento únicamente se está atendiendo con cita previa.